Hola a todos mis amigos. Hoy empieza el torneo de poder de héroes. Primera ronda Marco vs Perla. Marco sabe karate y es cinturón negro y pasó 16 años en la dimensión de Jecapu, persiguiéndola aprendió a usar la espada. Su entrenamiento en la dimensión es desconocido, pero es lo suficiente fuerte para detener todos los hechizos de Star. Perla es una excelente con la espada, tiene 5400 años de experiencia y luchando con otras gemas, es rápida y tiene ataques certeros. Una guerrera que hay que tener en cuenta cuando pelean con ella. Comienza la pelea Marco vs Perla quien gana. Marco tiene una resistencia de nivel 6 capaz de resistir el ataque de Perla, Perla tiene un nivel 8, pero no es tan fuerte como Marco, Perla puede crear desde su gema espadas infinitas en caso que se rompa durante el combate. Perla no pierde su fuerza durante el combate porque su cuerpo está hecho de luz. Comparación de Marco que es un humano. Pero Marco tiene la ventaja a ser humano, puede resistir los golpes sin sufrir mucho daño, al recibir un ataque poderoso de Marco hacia el cuerpo de Perla. Marco gana porque Perla su cuerpo es de luz y sufre un daño considerable pierde su forma física. Ganador de la primera ronda Marcos Díaz. Dejen sus comentarios en la caja. No se olviden de suscribirse a mi canal. Gracias y hasta el próximo vídeo.